Bueno, continuamos con más información aquí en CB24 Noticias. Cuenta regresiva, ya inició la cuenta regresiva para las próximas elecciones presidenciales en Costa Rica en donde dos candidatos se van a disputar la presidencia. Carlos Alvarado, el partido oficialista Acción Ciudadana, y Fabricio Alvarado, un partido nuevo, un candidato nuevo que estará también disputándose la presidencia en el próximo 1 de abril. Pero, ¿qué va a pasar y cuál es el futuro económico, político y social que le espera Costa Rica previo a estas elecciones y post-elecciones presidenciales? Conversamos en este momento con Daniel Suchar. Dani, bienvenido. Muchas gracias, André, por la invitación. A ver, Daniel, fíjate, próximo 1 de abril los costarricenses van a elegir a su próximo presidente. Unas presidenciales que han estado bastante polémicas y bastante debatidas por las posiciones que se presentan a esta última contienda, a esta recta final, que es la del partido oficialista y un partido, digamos, lo emergente como es el Partido de Restauración Nacional. ¿Qué le depara al país, no solamente en lo económico, sino también tú como analista internacional, en lo político y en lo social? Bueno, hemos visto, André, una perspectiva muy personal, un antes y un después del 4 de febrero. El 4 de febrero fueron las elecciones, digamos, primarias. Fueron las primeras donde este Partido de Restauración Nacional da la sorpresa, ¿no? Queda de primero, digámoslo así. El segundo lugar es del Partido de Acción Ciudadana, como bien lo decías. Pero lo interesante es que ambos partidos, siendo todavía Restauración Nacional mucho más carente de figuras, llegan a una segunda ronda donde han estado, en los últimos 40 días, han estado alineándose con otros partidos, pidiendo préstamos, es como si fuese un fichaje de jugadores de fútbol. Bueno, prácticamente ha sido así, digamos, los últimos días. La semana pasada tuvimos la oportunidad de ver cómo el señor Fabricio Alvarado, de este Partido de Restauración Nacional, como tú lo acabas de mencionar, Emergente, digamoslo así, Partido Emergente, incluyó 22 personajes de distintas fracciones de otros partidos políticos, integrando un equipo, no solamente económico, sino un equipo integral, más no tiene una hoja de ruta, ¿no? ¿De qué va a ser? Por el lado contrario, Carlos Alvarado, que viene con todo el peso, digamos, de este gobierno, de la continuidad de un gobierno, tiene más clara la hoja de ruta, más no tan clara la cantidad de personas, no 22, pero sí no tiene tantas personas que lo puedan estar apoyando en las próximas contiendas, ¿no? A ver, pero el Partido Restauración Nacional, que es el partido de Fabricio Alvarado, es verdad, él mostró un equipo, un equipo que lo acompañará, donde hay figuras en la agenda, no solamente económica y política de Costa Rica, que son bastante importantes con bastante peso. Suponemos que la ruta la estará por delinear en los próximos días, y está a contrarreloj porque lo que quedan son dos semanas, casi tres, un poquito menos, para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales. Pero el no tener una ruta podría afectar esa decisión de los costarricenses a votar a favor de quien, si la tiene que es el PAC que tú dijiste, tiene un peso, el peso del gobierno, pero ese peso también es bastante pesado, digamoslo así, porque distintas encuestas, distintos sondeos indican que no ha sido el gobierno mejor calificado, por decirlo de alguna manera, sobre todo desde el punto de vista económico, si vamos a ese caso. Entonces, ¿qué podría esperarse en estas próximas dos semanas que ocurra previo a ese primero de abril a que los costarricenses vayan a las urnas y deciden? ¿Podría haber cambios? Bueno, en estos momentos hay una incertidumbre que cada día más se va bajando, ese nivel de incertidumbre porque cada día hay más información aterrizada. Por eso había dicho, como en un caso hay una hoja de ruta, como que ahí está bastante aterrizada, digamos, y minimizar esa incertidumbre, ya más o menos uno diría, ya con Carlos Alvarado más o menos tengo una idea de lo que puede estar pasando. Con Fabricio lo que tenemos ahora es un equipo de galácticos, digamoslo así, comparándolo con el Real Madrid en aquel momento, pero se necesita todavía esa hoja de ruta que es importante ponerla. Yo sé que todavía quedan 15 días, aproximadamente un poquito más, para irse mostrando poco a poco ese tipo de planes a seguir una vez que estén montados cualquiera de los dos candidatos en la presidencia. Lo que sí está claro, Andrea, y para amigos televidentes, es que estas elecciones son diferentes. En estas elecciones la gente está exigiendo más información, está exigiendo mayor apertura, mayor transparencia, quiere nombres, quiere nombres con peso, que tengan experiencia en las áreas y eso no se había visto en otras elecciones que hemos cubierto acá en el canal anteriormente, no lo hemos visto. Ahora la población está exigiendo más, las redes sociales también juegan un papel fundamental porque no solamente en economía que tenemos, digamos, en el ámbito personal, pero hemos visto otros analistas que se han ido, por otros lados, comparando cuáles serían los escenarios en los distintos rubros. Tú has tenido la oportunidad de compartir debates, escenarios, con distintos analistas del acontecer, no solamente económico, sino también político costarricense. Y has podido palpar qué es lo que se dice, pero también qué se dice más allá de Costa Rica. Los mercados, por ejemplo, han reaccionado en los últimos días en cuanto a la cierta incertidumbre, ya no tan incertidumbre que hay previo a las elecciones presidenciales. Bueno, en el caso internacional, los mercados, las calificadoras de riesgo, que son las que emiten una opinión sobre cómo están vislumbrando, valga la ordenancia, el riesgo país, han mencionado tajantemente que ellos no van a emitir ningún tipo de opinión hasta después del 1 de abril. Como que se van a tomar un break, un espacio de tiempo de 3, 4 semanas. Te van a dar el beneficio de la duda. Sí, el beneficio de la duda. Ya hubo una degradación, y lo vimos anteriormente en un espacio acá en C24, donde pasó de estable a negativo. Entonces ya las calificadoras dijeron, bueno, ok, ya tiene Costa Rica este nivel de riesgo, cada una, Standard & Poor's, Fitch Ratings y Muris, dijeron, calificaron, y ya ahora dijeron hasta después de Semana Santa, o después del domingo de resurrección, que va a ser la elección ya para decidir cuál alvarado va a ser, ahí es donde van a volver a emitir una opinión. Lo que sí está claro es que los analistas internos, todos coincidimos en que no va a haber una tendencia totalmente distante a lo que hemos visto. Vemos impuestos de valor agregado que va a estar claro, todo el mundo tiene esa iniciativa de hacer recortes, de analizar un poco lo que va a ser el gasto corriente del país. Entonces, como que los dos candidatos, aunque sí tienen sus diferencias, están convergiendo en muchas cosas. Claro, va a haber algún tipo de diferenciación, pero no se están yendo a extremos que hemos visto en otras latitudes, por ejemplo. Por ejemplo, ya se nos acaba prácticamente el tiempo, pero antes de finalizar, ¿cuál crees tú que será esa primera asignación pendiente, desde el punto de vista económico, la primera? Que a partir del 2 de abril, el próximo presidente de Costa Rica va a tener que ponerse a trabajar casi inmediato. ¿Qué es lo que más le impera a Costa Rica en la agenda económica que el próximo presidente debe asistir y tomar en cuenta de manera a corto plazo? Bueno, lo que yo siempre he dicho y lo mantengo en firme, el 2 de abril a mí me gustaría ver una encerrona. Una encerrona significa una reunión entre toda la gente de la Asamblea, que al final toma una decisión importante sobre las leyes y se pongan a definir la ruta fiscal. La ruta fiscal, el plan fiscal que se ha dado un visto bueno para hacerlo mucho más rápido, para agilizarlo. Bueno, ese 2 de abril, que a mí me encantaría que el, si es Carlos o si es Fabricio, que se ponga a trabajar con la Asamblea Legislativa y le diga, bueno, de aquí no salimos hasta que nosotros no podamos resolver el pleno fiscal. El pleno fiscal no es del PAC, no es de restauración, es de todos los ciudadanos de Costa Rica, donde sí existe la representación a nivel de Ejecutivo y Asamblea Nacional, pero hay que tomar la decisión y la decisión tiene que ser ya. Entonces es una, porque el panorama económico de Costa Rica, cualquiera de los dos que sea el Banco Central ha dicho que se vislumbra un 7,1% en déficit fiscal para el año 2018 y ahí sí no hay toda la política que pueda decir, no, que conmigo sí, conmigo no, todos tienen que trabajar y creo que ese 2 de abril es la tarea que hay que hacer ya. Ya otras cosas más de infraestructuras o tomar decisiones en contrataciones diferentes, para mí no es el 2 de abril, para mí podría ser el 10, 15 o 20 de abril, pero el 2 de abril definitivamente tiene que ser tema agenda fiscal. Bueno Dani, se nos acabó el tiempo, nos van a quedar todavía por lo menos dos semanas más antes de que los costarricenses acudan a las urnas a elegir a su próximo presidente, así que vamos a estar conversando de este y otros temas en las próximas semanas. No, gracias por la oportunidad y estoy seguro que los dos candidatos van a ir afinando un poquito más de información a lo largo de esto, van a ir bajándole el nivel de incertidumbre y mostrándole a la ciudadanía, bueno, cuáles son los pasos a seguir en cada uno de los escenarios y yo estoy seguro que cuando vayamos todos a votar el 1 de abril, sea mucho más conciencia, con mayor conciencia, mayor información, yo estoy seguro que va a reinar la paz y bueno, obviamente el rumbo económico que necesita costarricenses. Así es Dani, también recordarle a los costarricenses que el voto es un deber y es un derecho y tienen que votar. Exactamente. Bueno, conversábamos con Daniel Suchar, especialista en finanzas internacionales, también analista internacional, conversando un poco sobre cuál es el futuro que le depara Costa Rica de cara a estas elecciones presidenciales, no solamente en lo económico, sino también en lo político. Vamos a una pausa comercial, en breve continuamos con más aquí en CB24. Ya venimos.